La idea es una jornada solidaria, digamos, la Maratón de Papel. ¿Qué es la Maratón de Papel? La Maratón de Papel, en el 2003, la Asociación del Hospital Infantil, acumula papel, tapitas también, pero en este caso papel, lo que hace, junta papel ahora en esta época, el 23, tenemos tiempo hasta el 23 para que ellos lo reciclen, y con esos recursos, con ese beneficio económico, lo que hacen es ayudar al hospital. ¿En qué lo ayudan al hospital infantil? En lo que es medicamentos, tratamientos de patologías de los niños, niñas y adolescentes de todo Córdoba, de ayudar a los chicos que no tienen obra social, de poder arrancar con los tratamientos. Entonces es muy importante, como municipalidad, poder ayudar de acá, de este punto, mandarle papel allá a la asociación para que puedan reciclarlo, y ayudar a los chicos que tienen alguna patología en sí. ¿Qué tipo de papel? ¿Se está hablando de diario o de otro tipo? ¿De oficina? ¿De qué tipo? Perfecto. ¿El papel? ¿Qué papel sirve? El papel que sirve, bueno, las remas de papel, todo lo que es revista, diarios, remitos, facturas, papel que tenga alguna copia, alguna fotocopia también sirve. ¿Cuál es el papel que no sirve? Servilletas, papel higiénico, papel que tenga alguna envoltura con algún pegamento, papel de manteca, eso no. Identificar esos dos papeles es la base para llevar el papel correcto. ¿Cuáles van a ser los lugares de recolección de papeles? Bueno, nosotros el primer trabajo que hicimos para ayudar a la asociación fue hablar con las entidades educativas, el colegio primario, el Sarmiento, el UGOA y el Paso de los Andes, el secundario, el Nacional, el Comercial y el IPEL, y el ICET, el ICET también va a ser un punto de acopio del papel. ¿Desde cuándo va a ser la recepción? ¿Lunas 21? Si es posible, desde ya, porque tenemos poco tiempo, es fundamental acumular la mayor cantidad de papel para ayudar. ¿La Municipalidad va a poner transporte una vez que esté juntado todo este papel? Sí, la idea de nosotros poder colaborar con el transporte, de enviarlo a corda para que llegue en tiempo y forma. Algo muy importante, ¿cómo tiene que ir el papel? El papel no en bollito, tratemos de que sea un papel seco, de que pueda ir, bueno, más que nada a plan, en forma horizontal, para que no acumule tanto lugar, y en poco lugar podamos llevar mucho papel, muchos kilos de papel, que es la idea. Acumular muchos kilos de papel para hacer reciclado. Apelámonos, ¿cierto?, a la mayor participación y concientización de la sociedad, para, bueno, como explicó el ingeniero, contar con la mayor cantidad de papel posible, teniendo en cuenta el beneficio que trae, ¿no es cierto?, para niños que tengan algún problema. Creo que es una muestra más de que ya no estamos hablando de basura, sino el aprovechamiento que le podemos hacer desde otro lado, ¿no es cierto? Así que reiteramos esta invitación a participar, ¿no es cierto?, de esta iniciativa que creemos que es más que importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!